Aunque estamos previo al acto, debo señalar que este acto se inscribe dentro de un plan general de obra que hemos trazado para la ciudad de Puyo. Consiste en el asfaltado de casi 1.4 kilómetros de asfaltado, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, aceras, bordillos y una planta de tratamiento de agua servida, red de agua potable en el barrio de Plaza Araya. Llegamos hasta Listero Salomé. Esta obra que tiene un costo superior a los 600 mil dólares, lleva precisamente un mensaje de esperanza a todos los barrios de nuestra ciudad y a todos los sectores del cantón. Porque hemos comenzado por el 4 de enero, el próximo 17 de julio vamos a inaugurar la calle Quito, luego vamos a hacer, vamos a, hemos iniciado el asfaltado también en la Álvaro Valladares, pero en la Severo Vargas, a Guajalito, luego a la Plaza Aray, luego vamos a continuar en la calle Pacayaco, Nueva Loja, Oriente, Pomona y esperamos concluir este año con la Salón Valladares, parte de la Salón Valladares. Y esperamos que el próximo año continuar con muchas esperanzas que tienen nuestros ciudadanos, como por ejemplo la calle Comandá, terminar las calles del barrio México, la calle de Las Palmas, continuar en el barrio Juan Montalvo. Yo creo que hay una esperanza muy grande en que podamos trabajar con la ciudad. Pero también debo resaltar que tenemos un plan general que los hemos trazado desde ya casi dos años. Ese consiste en que tenemos que hacer el alcantarillado total de la ciudad de Puyo. Para eso esperamos que hasta el mes de septiembre se nos entreguen los estudios. Hemos revisado lo que está elaborado y habrá aproximadamente seis a siete subproyectos de tal manera que permita comenzar la construcción por área de la ciudad. De esta manera no vamos a paralizar la industria mayor que da la riqueza a esta ciudad que es el comercio. Vamos a abordar este tema en forma gradual. De igual forma, aspiro que hasta el 20 de julio esté elevado el portal de compra pública a la construcción de la nueva planta de agua potable a un costo de 1.200.000. Y el 31 de julio quiero invitar a ustedes y a través de ustedes a todos los medios de comunicación, a los ciudadanos, a una, yo creo, una fiesta de esperanza aquí en este salón de difusión cultural. Vamos a hacer conocer este proyecto del Paso Sur de la ampliación de la avenida González Suárez que nos puede llevar de un extremo de la ciudad a otro. Y creemos que la ciudadanía, los colegios de profesionales, los residentes de barrio, los medios de comunicación, los señores concejales, emitan su criterio, su opinión para llevar adelante estos proyectos. Yo lo que puedo señalar es que vamos a seguir construyendo, vamos a seguir avanzando con paso firme. A veces parece ser un poco despacio, pero esos son los medios que disponemos. Pero con paso firme y decidido. Y lamento que el que hayamos arreglado calles como la 4 de enero y la Quito haya servido para que irresponsables, en estado etílico, abusando de los vehículos, conviertan sus herramientas de trabajo en un instrumento criminal. Al lanzarlos hasta grandes velocidades, yo creo que la policía, los jueces, deben actuar con absoluto de energía, sancionarlos en forma ejemplarizadora y a su vez vamos a colocar cuatro reductores de velocidad. Pero la irresponsabilidad de cuatro conductores no va a impedir que sigamos cumpliendo nuestro deber de arreglar las calles. ¿Cuál es la inversión que ustedes tienen proyectada para el mejoramiento vía durante este año? En este año habíamos previsto aproximadamente 3.600.000 dólares. Estoy pidiéndole al consejo la opción de disponer de 300.000 dólares más y esperamos con eso ejecutar este plan de obra que he anunciado. ¿El próximo año se prevén nuevas inversiones en el aspecto vial? Bueno, el próximo año sí, nuevas inversiones en el aspecto vial, en el aspecto alcantarillado y en agua potable. Y luego, pues como consecuencia del desarrollo vial, deberán ir apareciendo los parques lineales, de tal manera que ese plan que habíamos anunciado para los cinco años vaya realizándose gradualmente. ¿Qué es lo que comprende el proyecto?